Amigos, de inmediato nos trasladamos nuevamente a la Casa Amarilla. Allí se continúa generando información de interés en torno al CARICOM. Pueblos, raya y punto. Punto y raya. Bien, nosotros continuamos desde la Casa Amarilla, Antonio José de Sucre, donde continúa el desarrollo del simposio 50 años de CARICOM, Logros y Desafíos de la Unión Caribeña. De inmediato escucharemos declaraciones del Ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Estas fueron trazadas para que tu hambre y la mía estén siempre separadas. Aníbal Nasova. Muchos, muchos años atrás, el Caribe era un solo espacio, sin puntos ni rayas. Nuestros abuelos caribes, que le dan nombre a la región, iban y venían como grandes navegantes en todo este mar, en todas esas islas, en esta tierra firme. Compartíamos un espacio cultural común. Y fue la colonización, el imperialismo, lo que nos estableció barreras culturales entre nuestros pueblos. La cercanía geográfica, histórica y cultural es un punto de partida formidable para el reencuentro de eso que en el pasado fue una gran unidad. El acercamiento entre los países del Caribe a través del Caricom fue un paso excepcional histórico. Ya descrito acá por Raúl Licausi. Y la relación preferente que Venezuela, con la llegada del comandante Hugo Chávez y ahora con el presidente Nicolás Maduro Moros, le da al Caribe y específicamente al Caricom, no es más que una devolución hacia un Estado en el que no deberíamos atender a esos puntos y esas rayas. Somos una misma cosa, una misma unidad. Ya Beatriz lo expresaba de una manera magistral con su poesía. Y al encontrarnos para celebrar estos 50 años, señor Primer Ministro, y celebrar sobre todo lo que nos espera en el futuro en materia de intercambio cultural. Estamos con ello, entonces, reivindicando ese pasado común de nuestros abuelos y abuelas caribes, que independientemente de la potencia que nos colonizó, siguen estando allí latiendo en el corazón de nuestros pueblos. Nuestro intercambio cultural debe elevarse. Colocamos siempre las relaciones económicas como principal medidor del Estado de nuestras relaciones. Pero la economía es muy importante. Pero sin cultura, sin acompañamiento del intercambio cultural, ese intercambio económico sería frío, sería un intercambio entre seres que no tienen más nada en común que el dinero, que la moneda de intercambio de bienes y servicios. Nosotros tenemos mucho en común, tenemos una historia en común, tenemos un territorio extenso y tenemos abuelos comunes y, sobre todo, un destino común. Lo que el mundo nos muestra en estos últimos días, nos confirma en la necesidad de que nos vayamos encontrando cada vez más en espacios como la CELAC, que usted, señor Primer Ministro, preside. Una arquitectura institucional que fue impulsada incluso con antelación a su tiempo histórico por el comandante Chávez. El comandante Chávez impulsó este encuentro con una gran incomprensión de muchos de los líderes de su propio tiempo. Tuvo la capacidad del comandante Chávez de ir al futuro y regresar al presente y ver que esas divisiones, esas lejanías, eran absurdas, nos debilitaban. Se acabaron los tiempos en que las alianzas individuales con los grandes pueden siquiera ofrecer un espacio en el futuro. O nos unimos nosotros con ese pasado común, con este territorio común, con esta cultura común, o seremos cada vez más débiles. Yo, en obsequio al tiempo, termino, señor Canciller, con otro poema de un caribeño, Eime Cesea. Lejos de los días pasados. Pueblo mío, cuando lejos de los días pasados renazca una cabeza bien puesta sobre tus hombros, reanuda la palabra. Despide a los traidores y a los amos. Recobrarás el pan y la tierra bendita, tierra restituida. Cuando dejes de ser un juguete sombrío en el carnaval de los otros o en los campos ajenos, el espantapájaros desechado. Mañana, cuando mañana, pueblo mío, la derrota del mercenario termine en fiesta. La vergüenza de Occidente se quedará en el corazón de la caña. Pueblo, despierta del mal sueño. Pueblo de abismos remotos. Pueblo de pesadillas dominantes. Pueblo noctámbulo, amante del trueno furioso. Mañana estarás muy alto, muy dulce, muy crecido. Y a la marejada tormentosa de las tierras sucederá el arado saludable con otra tempestad. Eime César. Muchas gracias. Un abrazo. Que viva el Caribe. Que viva nuestra hermosa hermandad entre Venezuela y los países caribeños, específicamente los países del Caricom. Gracias. Bien, escuchaban declaraciones del ministro del Pueblo Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, en su ponencia denominada la identidad caribeña de Venezuela, rasgos culturales e historia común con nuestros pueblos del Caribe. Señor González, primer ministro de San Vicente y las Granadinas, uno de los países miembros de Caricom, sino que también es un líder que, dada su amplia trayectoria política, ha podido ver el seguimiento y evolución de este importante mecanismo de integración para la región caribeña. Agradecemos su presencia como orador de hoy desde el día y le invitamos a pasar al podio para que pueda mostrarnos la perspectiva histórica, logros y desafíos de la comunidad del Caribe a sus 50 años de creación. Bien, en este momento va a tomar la palabra Ralf González, primer ministro de San Vicente y las Granadinas, en este simposio de 50 años de Caricom. Logros y desafíos de la Unión Caribeña. Señor Presidente, queridos amigos, ministros, de la República Bolivariana de Venezuela, de la plataforma, excelencias, y otros camaradas y amigos, distinguidos, damas y caballeras, caballeros, estoy muy contento de estar aquí con ustedes el día de hoy para hablar sobre la comunidad del Caribe, el Caricom, su historia, dónde estamos y hacia dónde vamos. Y para hablar no solamente desde su contexto caribeño, sino para mirar más de cerca el movimiento de integración y su relación con otros, incluyendo Latinoamérica. yo creo que ya que hemos escuchado tanta poesía, creo que yo voy a comenzar mis comentarios con tres expresiones poéticas. Una de ellas, ¿dónde está mi hermana, mi comandada hermana? ¿Está aquí? Sí, está aquí, sí. Beatriz, aquí estás. La civilización humana, los humanos, los seres humanos, como todos los organismos vivos, vivimos en el contexto del tiempo. Todos somos tiempo. Hay un poema escrito por Daniel Williams que ha fallecido, una personalidad del Caribe. Y en ese poema él hablaba sobre el tiempo, el pasado, el presente y el futuro. Todos somos tiempo, sin embargo, solo el futuro es nuestro para dañarlo. El presente es el pasado, y el pasado son los errores de nuestros padres. Él estaba adelantado a su tiempo al haber entendido que el pasado se trataba de los errores de nuestros padres e identificó que solo el futuro es nuestro para moldearlo. El presente ya es pasado, y aquellos que te dicen no pienses en el pasado, ellos no entienden nada sobre el presente, no van a entender nada sobre el presente. El presente es pasado. ¿Cómo podemos evitar dañar nuestro futuro? Hay muchas respuestas, pero básicamente o fundamentalmente tenemos que mantenernos unidos y en solidaridad unos con otros y tenemos que tener una conversación con aquellos que vinieron antes que nosotros, aquellos que están con nosotros actualmente que van a ocupar nuestros puestos cuando nosotros ya no estemos en ellos. en 1973, abril de 1973, el 73 no fue un mal año. Cosas buenas pasaron ese año, también algunas terribles, pero en abril de 1973, Walter Rodney, el intelectual y revolucionario caribeño sobre quien habló mi hermana Beatriz, mi colega Beatriz, escribió y publicó un libro publicado en Londres que se llamó Over Louverture. Bougle, en referencia a Paul Bougle, quien led el 1865 anticolonial en Jamaica en la lucha anticolonial en Jamaica. Y Louverture, el líder de la revolución esclava que fue exitosa, la primera revolución esclava exitosa de nuestro hemisferio. Que pudo establecer una revolución, que pudo establecer un país de raíces realmente esclavas. Haití fue líder en eso. Y cuando Walter, a quien ustedes tal vez conozcan, publicó el libro Cómo Europa Evitó el Desarrollo de África, pen el poema private prayer. Y en él escribió un poema y en él hizo la pregunta ¿Cómo cómo funciona todo? ¿Cómo hacemos que las cosas ocurran? si nosotros queremos saber cómo las cosas ocurren, tenemos que preguntarles a nuestros padres, a nuestros antepasados, a nuestros abuelos, y tenemos también que hablar con nuestros hijos y nuestras hijas. Y si queremos mantener las cosas funcionando, tenemos que tomar consejo, tenemos que pensar y hablar en nuestro propio lenguaje. Y para hacer eso, tenemos que hacerlo a través del prisma de nuestros propios ojos, sin perder de vista la historia. Por supuesto, la fiebre de la historia ha hecho que nosotros todos lleguemos a puntos medios, hay puntos importantes, a los que nosotros estamos aferrados. ¿Y cuál es el propósito metafóricamente de saber cómo funcionan las cosas? Y de hablar con nuestros padres y nuestros abuelos, nuestros ancestros, hablar entre nosotros y con nuestros hijos e hijas. ¿Para qué haríamos eso? El propósito es crear una hija y un hija de los compromisos con el febrero. Para hacer eso, tenemos que volver a casa, tenemos que volver a nosotros, volver al hogar, a nosotros mismos. ¿Dónde está el hogar? El hogar no es solo un espacio físico, no es un lugar físico. Tenemos que tener conexiones con el hogar. una condición irrevocable en la mente. Y ellos, aquellos que han criticado, que han tratado de evitar que lleguemos a nuestra meta de criar estos hijos, que no se vean afectados por la historia, una mujer y un hombre. La historia nos rompe, pero la historia también nos hace. En los años 40, Hilton Vaughn, que nació en la República Dominicana de Padres de Barbados, sus padres se fueron a la República Dominicana a trabajar en la industria del azúcar. Vaughn fue un hombre del renacimiento, él era un poeta, era historiador, miembro del parlamento, miembro del gabinete, abogado, y él escribió un poema que se llama revelación. Not the revelation that John of Patmos in the New Testament, the book of the Apocalypse. He used the Caribbean woman in revelation as symbol as symbol as lo que es magnífico en nuestra civilización caribeña. Y en ese poema, él compara a esa mujer con el epítome de la belleza europea clásica. Él hace una alusión a Helena y nos dice que de la misma forma en que se hizo antes, tenemos que evitar dañar nuestro futuro. y utiliza a esa mujer para mostrar lo que es hermoso, magnífico en nuestra civilización. Él dice la mujer de la que él escribe es una mujer caribeña y dice voltea ahora hacia un lado y permíteles ver la belleza que no se presenta en las escuelas. Vuelve a girar y sonríe y dales la respuesta perfecta a esos tontos que siempre hablan de Grecia y Roma pero mantén tus labios cerrados pero mantienen sus labios cerrados sobre la belleza honesta que tienen cerca de casa. Ahora ¿qué tiene que ver esto con el CARICOM? Pues todo esto nosotros somos un conjunto de islas y territorios que tienen experiencias comunes que comparten experiencias comunes y tenemos que aceptar nuestros propios retos nuestras propias limitaciones nuestras propias debilidades pero también tenemos fortalezas y posibilidades para mostrarle a esos tontos lo que nosotros podemos hacer lo que es magnífico y hermoso en nosotros para volver al hogar que está en ese paisaje hermoso del mar del Caribe para evitar dañar nuestro futuro cómo tomamos esas experiencias compartidas que están en dos grupos aquellos que nos predisponen a la unión y la solidaridad y aquellos que nos inducen a ella aquellos que nos predisponen son nuestra cercanía geográfica nuestras historias similares la forma que hemos evolucionado donde Europa y Norte América nos remade y el proceso remade themselves pero no han descubierto todavía lo que el Caribe puede hacer Europa y Estados Unidos no pueden entender que Latinoamérica y el Caribe y África e India y otros lugares del mundo que estamos siendo renovados ellos no son poseedores del conocimiento de que en el proceso ellos también han cambiado qué tenemos que hacer con estas experiencias conjuntas hablamos de Demalat aquí esta mañana y escuchamos en poesías y lo escuchamos en prosa cómo podemos nosotros tomar estos grupos de elementos que nos predisponen y nos inducen la economía que nos induce a la solidaridad cómo tomamos todas estas experiencias experiencias conjuntas para crear una hija para criar una hija y un hijo que no se vean afectados por la historia tenemos que transformar esas experiencias conjuntas o compartidas en expresiones compartidas para que esas expresiones se hagan manifiestas en acuerdos institucionales arreglos institucionales políticos económicos sociales y políticos generalmente nos preocupamos o hablamos de las experiencias que compartimos pero no hablamos suficientes sobre las expresiones conjuntas que incluyen a las instituciones parte del genio de Eric Williams de la genialidad de Eric Williams de todos esos líderes en 1973 fue construir una institución llamada CARICOM y parte de la genialidad de Chávez fue sentar las bases para Petrocaribe y el Banco del Alba y de Fidel y Chávez la genialidad de Fidel Chávez y Lula de ayudar a construir primero la idea y después en 2008 Fidel ayudó a construir en Brasil la institución la institución que todavía se está moldeando que es la CELAC que surgió y se desarrolló a partir de 2008 después de la reunión en Bahía tenemos tenemos que crear instituciones con respecto a la integración los americanos siempre hablan de integración los europeos hablan de integración siempre lo han hecho históricamente lo han hecho y puede haber diferentes tipos de integración la pregunta es a quien le beneficia en nuestros días todos los poderes del mundo los americanos los europeos los chinos los rusos todos dicen debemos crear un nuevo orden mundial y yo apoyo la creación de un nuevo orden mundial porque este que tenemos actualmente tiene muchos problemas y retos pero no porque yo quiero un nuevo orden mundial y ellos quieran un nuevo orden mundial significa que ambos queramos lo mismo porque a que se refieren ellos cuando hablan de un nuevo orden mundial yo tengo que hacer tres preguntas a ese respecto que mundo quien hace las normas y de que mundo estamos hablando de la misma forma yo tengo que preguntar sobre la integración Chevron está muy bien integrado de manera vertical en su organización y de manera horizontal en muchos países pero Chevron beneficia mayormente a sus accionistas y por supuesto beneficia enormemente a los Estados Unidos de América que es el país de donde viene Chevron y cuando ellos tienen problemas con una guerra como la que hay en Europa en este momento ¿qué pasa en Ucrania y Rusia? pues ellos lo llaman una guerra entre tribus esta guerra tribal como ellos la llaman de hecho a mí se me ha dicho que son de la misma tribu eslava y que son naciones separadas cuando se presentaron las dificultades allí Estados Unidos los Estados Unidos de América tienen problemas con el petróleo con la tubería rusa quieren que el petróleo llegue a Europa y quieren que el petróleo llegue a Estados Unidos y están teniendo problemas en Arabia Saudita se les presentaron también algunos retos y entonces enviaron una delegación de Estados Unidos a hablar con el presidente Maduro por supuesto que yo pensé que iban a enviar a ver a Juan Guaidó pero no verdad ellos saben quién es el presidente verdadero de este país y quién es el presidente de mentira y saben qué es propaganda y qué no pero Chevron está integrado no Venezuela ahora con respecto a Venezuela Venezuela fue la creadora de Petro Caribe ella fue la que fortaleció ese método de cooperación fue la creadora de un acuerdo que nos ahorró muchísimo dinero a los países del Caribe pero ellos quieren que Venezuela los ayude para reforzar sus propios intereses nacionales y esta entidad integrada llamada Chevron y comenzando con el presidente Obama en febrero de 2015 con su declaración sobre Venezuela que decía que Venezuela era una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos que abrió también la puerta a Trump que quería hacer que América fuese blanca de nuevo y fue quien impuso las sanciones a Venezuela y el imperialismo de Estados Unidos ha continuado con esas sanciones y en su proceso ellos dañan afectan nuestro proceso de integración porque utilizan nuestros sistemas bancarios como arma contra nosotros y utilizan el dólar como arma contra nosotros entonces ustedes pueden ver que hay integración que nos beneficia e integración que no por supuesto como existe este gran poder tenemos tres opciones puedes voltearte y hacerte el muerto pero Venezuela no hace eso y San Vicente y las Granadinas tampoco van a hacer eso puedes tratar de adaptarte a ciertas realidades y o puedes utilizarlo de manera creativa hay muchas formas diferentes como te vas a adaptar y como vas a resistir de manera creativa pero para hacer eso tú necesitas solidaridad entre nosotros no puedes hacerlo por ti mismo cuando se inició el CARICOM en 1973 como una consecuencia del fracaso de la Federación de las Indias Occidentales en 1951 eso era un constructo colonial y su naturaleza la forma en que estaba organizada generó su propia destrucción por supuesto no es fácil para las islas acercarse en una unión la civilización caribeña está basada en islas y está relacionada con el mar cuando tú estás en una isla ya sea en San Vicente Jamaica Barbados o incluso si estás en uno de los países que son parte de CARICOM que están muy relacionados con el mar como por ejemplo los países de Centroamérica como Guyana como Surinam en Sudamérica la gente el pueblo que vive a lo largo de la costa de una isla son pueblos del mar y cuando tú tienes ese tipo de civilización como la civilización de las islas tienes el mismo problema que experimentaron los europeos con los británicos es una isla y ser una isla es una condición fascinante cuando tú estás en una isla cuando estamos en una isla hay una disposición a mirar siempre hacia adentro porque como está rodeada de agua también pero como está rodeada de agua también tienes que mirar hacia afuera tienes que mirar hacia adentro y también mantener tu mirada hacia el mar sabes que tienes que salir pero como lo haces bajo que términos y condiciones miras hacia afuera y a medida que la globalización se acelera la ubicación de nuestros pueblos sufre más presión para adaptarse al ambiente externo de la manera más eficaz posible para lograr criar a ese hijo y esa hija que intentamos crear que intentamos criar la federación la federación falló y luego estuvo el área de libre comercio carista y después de eso fue que logramos tener el caricón y y 30 años después casi 30 años después en 2001 se hizo el tratado revisado de Chaguaramos en el que el caricón pasa de sus funciones limitadas a una integración más profunda tratando de generar un mercado único y una economía única y en ese proceso mejorar el movimiento de capitales y comer comercio y trabajadores caricón tiene cuatro pilares principales la la integración económica una economía única y un mercado único la cooperación funcional en educación en salud en otras áreas de política pública la coordinación de políticas exteriores y cuarto la coordinación de seguridad la seguridad de nuestros ciudadanos y la seguridad de nuestra área que debe ser un área siempre en paz hemos tenido muchos éxitos en cada una de nuestras eras pero no nos hemos movido tan rápido como deberíamos ni la integración ha sido tan cercana como muchos de nosotros hubiésemos querido que fuera sigue siendo un trabajo en proceso tenemos que recordar esas tensiones que hay esa posibilidad de mirar hacia adentro y hacia afuera tenemos instituciones que nos apoyan por ejemplo durante el COVID tenemos una institución que se llama la agencia de salud pública del Caribe hemos tenido problemas con el cambio climático con desastres naturales y por eso se ha creado la agencia de manejo de desastres naturales del Caribe nos preocupa profundamente no solo lo que pasa con el cambio climático sino también con la desertificación y la sequía por eso tenemos ahora el instituto de meteorología e hidrología del Caribe y así tenemos la universidad de las indias occidentales que existió antes del movimiento de integración dentro del CARICOM hay un movimiento de integración que se llama la OIS y para esos seis países tenemos un sistema judicial único un banco central único con su moneda y con barbados tenemos un sistema de seguridad regional que es un tipo especial de seguridad regional un sistema de seguridad regional especial además de la implementación o instrumentación de la agencia para crimen y seguridad del Caribe la idea es movernos de experiencias comunes a expresiones comunes con instituciones que son críticas como se dijo en un seminario en la universidad tenemos tenemos que movernos hacia las decisiones para mejorar nuestros modos de vida y nuestra producción para criar esos hijos que queremos criar en CARICOM viven 20 millones de personas 14 países independientes y tiene una evolución histórica particular y si ustedes se imaginan bien el CARICOM comienza en la parte nor oriental nor occidental de las Bahamas San Kits y Nevis Antigua Barbuda Monserrat Dominica Santa Lucía San Vicente y las Granadinas Granada Trinidad y Tobago Guyana y por supuesto tienes Belice Centroamérica Tienes a Surinam que está cerca de Guayana eso representa 20 millones de personas pero necesitamos hacer más y por eso es que creamos la CELAC que está en el proceso de crear la interfaz con la Unión Europea con la Unión Africana con China con Rusia con Medio Oriente con Norteamérica y nosotros por eso tenemos que construir cosas por eso es que cuando nosotros nos vayamos voy a ir a una sesión sobre una iniciativa del Presidente Maduro para la creación de un Instituto de Ciencia y Tecnología de la CELAC que será un mecanismo de coordinación para los Institutos de Ciencia y Tecnología en Latinoamérica y el Caribe por eso es que México también está apoyando la creación de una agencia espacial para Latinoamérica y el Caribe y también la creación de una agencia farmacéutica para que no dependamos de la agencia en Estados Unidos o en Europa o en Gran Bretaña que podamos tener nuestras propias reglas nuestra propia normativa yo quiero ver que mientras San Vicente y la Granadina tenga la presidencia protémpore sea una institución un secretariado permanente de la CELAC para que hagamos cosas que logremos objetivos el imperio trata todo lo que puede para que los países no adopten estas ideas porque la CELAC quiere reemplazar no quiere reemplazar lo que Estados Unidos representa nosotros lo que queremos lograr es criar hijos que puedan llevar adelante un futuro mejor luego está la asociación de estados caribeños en ella se habla de turismo transporte comercio y preparación para desastres y economía yo fui uno de los tres primeros ministros de la región que fue a Ghana hace dos días he estado ya de viaje estuve 10 días de viaje fui de regreso a mi país solo un día y ya volví a salir para poder venir acá en Ghana tuvimos el 30 30 aniversario del banco de importaciones y exportaciones de África que tiene su base en el Caricom 11 países del Caricom ahora son parte de ese banco y yo les dije aunque ahora tienen 32 billones millardos se necesitan 60 millardos si tenemos todos los países del Caricom son 20 millones de personas extra si agregamos a África son muchísimos más 28 millones más pero consideren si esa institución el banco de importaciones y exportaciones de África no solo incluyo a los 14 países independientes del Caricom sino que también incluimos a Sudamérica los países que tocan el Caribe tenemos a Venezuela tenemos a Colombia tenemos a México Centroamérica tenemos Honduras Guatemala Nicaragua Costa Rica Panamá y en el Caribe tenemos a Cuba y la República Dominicana sumenlos a todos son 25 países con una población de 450 millones y si agregas a Brasil entonces son 120 millones de personas de descendencia africana una población de 450 millones en total esa institución esa institución financiera puede unir cerca de 2 millardos de personas lo cual representa 25% de los 8 millones de personas que existen en el mundo tenemos que crear nuestras instituciones y cuando eso ocurra y nuestras instituciones financieras también porque tenemos que aprender sobre el dinero no solo los capitalistas tienen que saber sobre dinero los socialistas también tenemos que saber cómo manejar adecuadamente el dinero es vital yo he recomendado y esto fue esta recomendación fue aceptada en CARICOM y en la Unión Africana de establecer una comisión permanente una comisión de África Brasil el Caribe la diáspora en Norteamérica y en Europa y esta comisión permanente supervisará el trabajo social político y económico de la integración de este mecanismo que tiene enorme potencial CARICOM será el puente entre África y Latinoamérica y el resto de la diáspora Raúl me preguntó sobre el futuro hablaste del tratado de Chaguaramas que se firmó en abril de 2001 en julio de 2001 luego del tratado original de abril de 1973 y yo hablo como ustedes pueden ver sin un discurso hablo de mi corazón yo soy la única persona que firmó el tratado revisado de Chaguaramas que todavía está en su puesto y junto con Lula y junto con Lula somos los únicos dos de Bahía en 2008 todavía tenemos mucho trabajo por hacer tenemos que hablar con nuestros ancestros con nuestros abuelos hablar con nuestros padres y hablar con nuestros hijos e hijas para crear a esos hijos que puedan traernos un futuro mejor para que entiendan que el presente ya es pasado y todos y aquellos y que entiendan que aquellos que han cambiado cambiado nuestros países en el proceso de cambiar nuestros países se han cambiado ellos mismos en Estados Unidos hay una batalla de las fuerzas liberales del imperialismo liberal y otro conjunto de fuerzas que quieren que América sea blanca que Estados Unidos sea blanco de nuevo nunca ha sido blanco usted puede decir que quiere que Estados Unidos sea grande de nuevo pero blanco de nuevo nunca lo ha sido nunca ha sido blanco si se quiere crear algo que nunca existió y ese es tu objetivo mediante el razonamiento elemental significa que tu futuro está detrás de ti porque tú estás buscando algo que nunca existió y eso es lo que estás persiguiendo y ambas facciones de las personas que gobiernan Estados Unidos están afectados por el capitalismo que ha traído progreso algunos dirían que es un inmenso progreso pero el mundo que ha generado ha sido un mundo que sufre y donde hay mucho peligro en el mundo en desarrollo nosotros debemos tener solidaridad entre nosotros especialmente entre el Caribe y Latinoamérica la gente trabajadora esos que sufren opresión en nuestros países que sufren por el imperialismo y la hegemonía no podemos resolver los retos de la guerra y la paz sin la solidaridad no podemos resolver el hambre y la enfermedad y las pandemias sin la solidaridad no sé si ustedes saben esto pero yo les mostré una estadística tomaría 50 millardos 15 millardos de dólares hoy en día para hacer todos los procesos para evitar una pandemia futura pero esos 15 millardos de dólares son solo son la mitad de lo que los americanos gastan anualmente en pizza para que lo veamos en perspectiva y para que esta humanidad nuestra sobreviva tenemos que asegurarnos de ser maduros de mantenernos sobrios y de actuar con urgencia y al mismo tiempo con paciencia y calma sabiendo perfectamente que el sol vuelva a salir muchísimas gracias bien escuchaban declaraciones del ralph gonzález primer ministro de san vicente y las granadinas allí vemos en este simponcio de 50 años de caricom logros y desafíos de la unión caribeña importantes declaraciones daba en el contexto de la unión de la solidaridad y también importante el papel que ha jugado nuestro país para el financiamiento y el impulso de petro caribe entre otras instancias de integración promovidas por el comandante eterno hugo chávez y también por el presidente nicolás maduro de inmediato vamos a escuchar declaraciones del ministro de relaciones exteriores iván gil gracias por esa tremenda exposición que ha hecho el día de hoy para celebrar el 50 aniversario del caricom ministro honesto villegas gracias por los poemas embajadores embajadoras miembros del cuerpo diplomático viceministros directores que voy a ser muy breve precisamente porque en el marco de la celebración del caricom y en el marco precisamente de la presidencia protémpore de san vicente la granadina y del doctor ral gonzalve en la celac estamos hoy en una actividad como bien lo decía de ciencia y tecnología donde en breves minutos estará también nuestro primer ministro dirigiendo esa actividad a la cual están invitados todo el cuerpo diplomático en que estuvieron presentes esta mañana solamente quiero significar algunos elementos que ya repasarlos porque ya se han dicho en las tres brillantes intervenciones más los dos poemas que hemos escuchado el día de hoy hace 220 años querido embajador en Haití estallaba la primera revolución de América Latina y el Caribe e inspirados en esa revolución en América Latina y el Caribe se convirtió en un territorio rebelde en un territorio revolucionario que echó el colonialismo y el imperialismo para construir una senda y un destino común como lo decía también nuestro colega ministro Ernesto Villegas en esa tarea hemos estado 220 años nuestros pueblos han luchado estos 220 años para conquistar su independencia su soberanía y su libertad y la única forma de lograrlo es unidos hemos demostrado o está demostrado que proyectos independientes o proyectos solitarios realmente tienen poca viabilidad la única alternativa que tiene la región es marchar unidos y por ello CELAC por ello hoy celebramos y felicitamos al Caricón en estos 50 años estamos seguros que el avenir juntos será un avenir de victorias y de consolidación del proyecto latinoamericano y caribeño Venezuela tiene mucho de integración en el Caribe y tiene mucho que agradecer al Caribe desde la presencia la acogida que dio Haití el apoyo que dio Petión a Bolívar con armas con soldados con inspiración revolucionaria Bolívar también pasó por Jamaica escribió el célebre la célebre carta de Jamaica que es una doctrina precisamente del diagnóstico de 50 años de Caricón logros y desafíos de la unión caribeña es la información que nosotros podemos aportar a esta hora y con ella despedimos este contacto informativo de la comunidad de la comunidad de la comunidad